Los cristianos, nosotros, la familia venezolana, ahora los chavistas, nos reencontramos para quemar al traidor, al indeseable, al traidor, al traidor, al traidor, al traidor de la pata. En fin, el pueblo revolucionario, diciéndoles no a la OEA, no al magro, no a la MUD, no a la traición, no a la lealtad al pueblo. Porque lo que está ocurriendo en las últimas semanas es que, sencillamente, un grupo de apáticos prefieren ver ondear la bandera del Estado de Venezuela que la bandera de las 8 estrellas hermosas de Venezuela. Y por eso, este señor, al magro, no solamente es, este señor no solamente ha traicionado a Uruguay, ha traicionado a ellos, sin gracias a los latinoamericanos. La patria no se vende, la patria se defiende, la patria se defiende, la patria no se vende, la patria se defiende. Por eso es que aquí, desde la plaza Constitución de Catia, emblema de revolución, emblema de combate, emblema de conciencia, Hoy, conforme a la tradición cristiana, vamos a meterle fuego a la OEA, fuego a María Corina, fuego a los polvos, fuego al señor Romero Jun, fuego al señor Romero Borges, fuego igualmente a la hermanita Guevara, que está llamando a incendiar el país, fuego a la prevención, fuego a los que quieren dar la tranquilidad, a los que quieren dar la tranquilidad, a los que quieren dar la corría. Pero nosotros, fuera de esta prohibición, mañana, seguiremos en la calle, seguiremos defendiendo la Constitución, seguiremos, seguiremos, le hagas el proceso de Nicolás Maduro, y fundamentalmente, esta semana igualmente, se recupera la paz. ¡Que viva la paz! ¡Que viva! 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 ¡Que viva!